El acompañamiento consiste en poder ir mostrando y hacer consciente todas las competencias que tienen que desarrollar como coaches con sus coachees. Entonces, el objetivo es que ellos vayan adquiriendo competencias que son cruciales, cursas activas, indagación, cómo uno genera confianza real con el coachee en pro del logro de su objetivo y de esta manera poder entregar herramientas concretas a los que se están formando como coach, de manera que después su despliegue sea totalmente efectivo en la práctica. Los elementos fundamentales tienen que ver, primero, el compromiso en su rol de coach. Para nosotros es extremadamente importante todo lo que tiene que ver con que se tomen en serio lo que implica ser un coach, lo que implica acompañar a un otro, desde un lugar ético y, lógicamente, de que este es un proceso de aprendizaje continuo. Otro elemento fundamental, lógicamente, tiene que ver con cómo ellos ponen en práctica lo aprendido en la parte teórica, desde la indagación efectiva, escucha activa, preguntas poderosas, cómo ellos aplican, lógicamente, lo aprendido en las clases. Principalmente es que ellos puedan aprender haciendo, que puedan vivir la experiencia en terreno de acompañar a un coachee, por lo tanto, eso es lo primero. Lo segundo es que van a contar con información de vanguardia. El diplomado lo que hace es estar constantemente actualizando la información y eso, lógicamente, es lo que se lleva a los estudiantes. Por lo tanto, esto permite tener un desempeño y desenvolverse desde un lugar mucho más efectivo acorde a la realidad que estamos viviendo en el mundo actual. Gracias. Gracias.